El Centro de la Valle de Chistau Se ve la cosa selectiva escravacinao. A vosotros y sotos ocurra. Si a perloquecía, en vez de cravutar, al que miro va a cargarse de trincidad. Desde aquel día cuan querreba, podeban llegar sin foto unas secutillas que esturdivan a todo el que llegara alrededor suyo. Mato de cuidar bichos, cuan se va a hacer gran, le va a decir al suyo pae que querreba marchar y al mundo y aprender cosas dichas que llegaban de ahí y fuera. Vais navegat a China, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, el Polo Sur, y vais podriat a poderse feinchenía e inventar todo lo que le saliese del cravatín. A la vez le va a hacer boinas, maquinetas nuevas que amenicheaban entonces periches mundos. Se reciban ordenadores o computadoras. Tenían muchas locetas y se empleaban tan abundantes menestres en las ciencias. Él, que siempre va a estar una miqueta corto de vista, le va a ocurrir emplearlo tapo de día y las cosas más de cerca del idioma. Va a aprenderse las tecnologías que empleaban en otros países y se embarazan hasta el suyo lugar. Amagado en medio del bon, le va a ir a Lardana, va a hacerse un laboratorio secreto. Alí, en una borda de viados, con todos los paques alevantos de aquellos tiempos, sin que ningún el sabe se va a empezar a hacer experimentos. Como no ha podido hacer toda la fallida solo, va a pedir a una amiga que la bullase. La doctora Babel, que ya era enamorada de él, va a decir que se escapa. El suyo sueño se ceba a la realidad. Podéis trabajar con el amor de la suya vida. Cinco años de malla firme, a la fin va a tomar un camino para seguir con las suyas delerias. Emplegando una capoladera y enxergándola con un ordenador, se neva la máquina que precisaba. Una tecnología del futuro con retallos del pasado. La Capolator 3000. Las casinas van a empezar a hacer experimentos hasta finales que el traste. El primer escaneo es el coseto que va a salir bien de todo, pero poque a poque, los tics se les iban casando. Va a probar primero dos cosas. Una cuirada. La impuesta va a probar con vegetales, un platano. Y a la fin, va a fijar un animal, un cal. Aquello ya marchaba. Pero no iba a estar todo tan presto. Una noche que la doctora llegara probando la máquina de impuesta chustada una miqueta, va a escruxinarse. La doctora va a irse enganchada por la Capolator 3000 y se la va a tragar sin que podes hacer cosas. Va a convertirse en información digital. Y se va a trabar con una sorpresa. Dentro del ordenador no llegara sola. Aquel puesto llegara plen de la cuerco se echan ruallas. No se deba da nevan saliu, pero como se spi guardase, isos monstruos la emburtarían. Cuando el doctor escravacinao va a llegar hasta el laboratorio de MyTins y se va a trabar con aquel chandrío, no va a pensarse lo mica. Tenía que marchar a salvar como estás en la doctora Bavón. Así no es que va a enganchar y se va a meter en la capoladera. ¡A la aventura! ¿Queréis ayudarle vosotros?